El alcalde les ha devuelto y como por suerte la norma permite eso, ahora son ellos o los que quitan ese artículo o será el presidente del consejo quien tenga que promulgar la ley. ¿Por qué es ilegal este artículo? Es un artículo ilegal porque obliga a dar un tratamiento a proyectos que tienen todo en orden, como si estos no hubieran cumplido la norma, es decir, no nos está permitiendo cumplir la norma de presupuesto. Y dos, porque le instruye al alcalde que asuma funciones que no le corresponden, que corresponden al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces desafiamos nuevamente al presidente del consejo a que si todo está bien en la ley, la promulgue y no haga esperar más. De una vez la promulgue y resolvamos este tema. También le pedimos que por favor y le pedimos sobre todo al concejal Valdés, que andaba contando cuántos días faltaba para que llegue el proyecto, la planta de tratamiento de San Blas, que la aprueben. El día de ayer se vencieron los 15 días hábiles que tenían para aprobar la planta, han ampliado 5 días más. Esperemos que a la brevedad aprueben la planta, porque si no la aprueban, eso sí es poner en riesgo los recursos que están establecidos y aprobados en el FOA para la ejecución de la planta de San Blas. Si no se promulga esta ley, ¿no se va a ejecutar el FOA a pesar de estar inscrito en el Ministerio? Claro, así es. Si no se promulga hay incumplimiento de deberes por parte del consejo al no aprobar la ley donde se aprueba el FOA.